Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo no sé sentir una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partía y la vida y la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.